Implementación HashTable. La implementación HashTable no está figurando en este mapa, pero realmente existe. Se la considera delegado, no deprecada, pero existe. No es recomendado su uso, es obsoleta, tiene baja performance, pero existe. Implementación HashTable. Cuidado, esta T es minúscula. Es una implementación más de la interfase. Mapa. Semana. Igual New HashTable. Como dije, la T es minúscula. Voy a importar Java útil HashTable. Y va a tener básicamente el mismo comportamiento que HashMap. La ejecuto, el orden es aleatorio. El orden es aleatorio. No podemos establecer el orden. Y cuando reviso la clase HashTable, la clase HashTable implementa Map. No estaba en este árbol de herencia, pero existe. No dice que la clase esté deprecada. No lo dice. Es más bien Legacy. Creo que no lo dice en ninguna parte. Es una clase considerada Legacy, delegado. Tiene una característica que vamos a ver en programación de hilos, y es que sus hilos están sincronizados. La diferencia entre HashTable y HashMap es que HashTable soporta multi-hilo y HashMap no. Eso hace tener una pérdida de performance más importante. Lo que vamos a ver más adelante es que hay una interfaz en HubCollections con S que puede producir mapas parcialmente sincronizados y que mejora la performance de esto. Por eso la consideramos una clase obsoleta y Legacy. De acuerdo, Legacy significa delegado. Que esta no la quitan para mantener compatibilidad, porque a lo mejor alguien la sigue usando, pero no se recomienda para un proyecto nuevo.